volvemos a cambiar de planes chicos justo el jardín está abierto pasábamos por allí esos son donde están los caballos y los kiosquitos y bueno hemos visto también hasta aquí ya hemos dicho no habrá que pagar para lo de la victoria está la victoria abril está y hemos dicho vamos a preguntar por si acaso y nos evitamos tener que luego que volver para acá y tal y correcto sí hay que pagar como en todo india locales de india 20 rupias forester extranjeros 200 rupias por suerte hoy para nosotros está cerrado o tampoco podemos verlo pero lo gracioso es que los jardines en sí los jardines sólo me cuesta lo mismo para los dos lo cual nos hace pensar que en los jardines puede que nosotros seamos igual que los hindú pero dentro de lo que es la arquitectura de la victoria nos cambie la vista o algo y desgastemos más el arte si es que hay que entenderlos tía bueno vamos para adentro vamos a ver los jardines que lo que podemos ver y por suerte pagamos lo mismo vamos para adentro y nos damos un paseíto y os cuento lo que os iba a contar hace un momento que os he dicho ahora no ahora sí ahora no ahora os lo cuento ahora no